Muy bien amigos de mi hija, seguimos avanzando en la historia de Failure Frank, espero disfruten del capítulo y como siempre desgraciado apoyanos con su like, comentario y compártanlo con sus amigos en redes sociales, actualmente nuestro protagonista Toca está reunido con el emperador en compañía de Higiri, están planeando la mejor estrategia para enfrentar a la diosa Vicious, que será lo que sucederá lo iremos viendo a lo largo de la historia que se coloca mejor y mejor a medida que avanzamos. B11 C2 Torbellino de Voluntades Parte 2 Tengo intención de enviar mensajeros al país del fin del mundo con una petición de refuerzos, dijo el emperador. Ya le había dado al emperador de la belleza salvaje una llave para entrar en la nación y el campamento en el que nos encontrábamos estaba situado bastante cerca del país. No tardaría mucho en llegar el mensaje del emperador de la belleza salvaje. Imagino que la proximidad es en parte la razón por la que eligió acampar aquí. Me hubiera gustado enviar a Lueito a Haup como mis mensajeros, ya que estuvieron presentes en las conversaciones con el país del fin del mundo. No tiene mensajeros que sean conocidos por ellos, su majestad, pregunté. Por supuesto, la gente de la brigada del señor de las moscas es conocida por ellos. No, eso no plantea ningún problema. Después de nuestras conversaciones hice que varios mensajeros se familiarizaran con la gente del país del fin del mundo en previsión precisamente de este escenario. Estaba preparado para esto, entonces. El mismísimo emperador de la belleza salvaje tiene que quedarse y liderar el ejército de Mira. Supongo que siempre nos queda la opción de visitar el país del fin del mundo como mensajeros de Mira. Pero por corto que sea el viaje, ¿deberíamos pasar varios días haciéndolo ahora? Sin una idea clara de los movimientos de vicios, creo que la brigada del señor de las moscas debería dirigirse lo más al este posible, hacia Lyon. Hubiera sido prudente enviar a la brigada del señor de las moscas si el tiempo lo permitía. También nos habría permitido comunicarnos antes de la batalla final. Deseo, sin embargo, tener a tu grupo conmigo mientras avanzo hacia el este. Lamento que mis deseos hayan sido priorizados en este sentido. No es molestia para mí. Tiene razón, majestad. También haríamos bien en evitar estar en el camino hacia el país del fin del mundo en un momento vital. Oh, y su majestad. Me llevé una mano a la máscara de mosca y me la quité. El emperador frunció el ceño y abrió los ojos un poco más de lo habitual. Así que ese es tu verdadero rostro. Eres más joven de lo que esperaba. Pero, ¿por qué me lo enseñas ahora? Si he de seguir ocultándole mi identidad, majestad. Miré a las hermanas Takao. Les dificultaría la operación a esas dos. Creo que sería una buena muestra de mí. Confianza si aprovechara esta oportunidad para revelaros mi verdadero rostro y nombre. El emperador de la belleza salvaje soltó una risita y sonrió. Ya veo, el señor de las moscas por fin confía en mí. Ahora no tengo ningún inconveniente en revelar mi verdadera identidad. Hemos llegado al límite de la utilidad de esa tarjeta. Y seguir ocultando mi identidad ya no sirve de nada. Las hermanas Takao lo saben, y por supuesto Sogou también. Basándome en mis interacciones con Kirihara, mi identidad ya debería ser conocida por vicios, y Asahi y el resto de su grupo también deberían saberlo ya. Los únicos que aún no lo saben son Yasui y los demás héroes de Alion. Ahora mismo, no queda nadie en este mundo a quien no quisiera conocer que el señor de las moscas es mi Moritouka. Seguirá valiendo la pena mantener el nombre y la apariencia de la brigada del señor de las moscas como símbolo, una forma de elevar la moral. También se me ocurren otros usos, pero no hace falta que me esconda del emperador de la belleza salvaje. Mi verdadero nombre es Toukamimori. Como ya habrás intuido, creo que soy un héroe de otro mundo, igual que las hermanas Takao, Ayaka Sogou y Takuto Kirihara. Le hablé de mi caída en las ruinas de la eliminación, arrojado por vicios, de mi supervivencia y de mi voto de vengarme. Ya veo. Esa magia maldita tuya es un poder de uno de los héroes de otro mundo. Todas las piezas encajan. Le dije al emperador que deseaba utilizar la brigada del señor de las moscas como símbolo en el futuro y que tenía una idea concreta en mente. Ya veo. Entonces hagamos lo que sugieres, respondió. El emperador de la belleza salvaje giró la cara hacia un lado. Touka. ¿Qué? Le da un poco de vergüenza llamarme por mi nombre. Luego volvió a mirarme y pude ver en su expresión que volvía a ser el emperador normal y tranquilo que yo conocía. Seguiré vistiendo mi traje de el señor de las moscas, como ya hemos hablado, pero en cuanto a la forma de dirigirse a mí, estoy seguro de que no tiene mucha importancia y queda a su discreción, majestad. ¿Puedo llamarte Touka, entonces? Por supuesto. Touka. Sí. Resumamos. Y así empezamos a concretar los detalles. En cuanto hubo un descanso en la conversación, el emperador de la belleza salvaje nos miró a todos. Vicious debe tener la impresión de que Ijiri está muerta y por eso deseo ocultar el hecho de su supervivencia, dije. He preparado los trajes de espadachín mosca que pediste para las hermanas Takao, Touka. Eran miembros de la facción minoritaria de antiguos miembros de Asint y han vuelto recientemente al redil. ¿Es así como debe presentarse su origen? Sí. Por favor, da esa descripción si te piden que explique su presencia aquí. Ustedes dos están de acuerdo con eso, ¿verdad? Entiendo, sí, respondió Ijiri. Totalmente, añadió su hermana. Sin embargo, comenzó Ijiri. Si creo que la situación requiere el uso de mi habilidad única, no dudaré en desplegarla en la batalla. No me parece prudente ocultar mi supervivencia si el coste de hacerlo implica arriesgarme a correr peligro en los campos de batalla en los que pueda estar luchando. Te dejaré esas decisiones a ti. Piensa en ocultar tu identidad como una especie de seguro, supongo. No es que haya alguna razón vital para que tu supervivencia no pueda ser conocida por vicios, ya que no es clave para nuestros planes, dije. Fue entonces cuando intervino el emperador de la belleza salvaje. Parecía haber estado esperando la oportunidad de hablar. Como se discutió, mantendremos a Kirihara bajo estricta vigilancia. Gracias, su majestad. El emperador miró el mapa que había sobre la mesa y sus ojos se posaron en la ubicación de las fuerzas combinadas. ¿Será Sasain? Sí. Antes de enfrentarnos a las fuerzas combinadas que están detenidas aquí, deseo probar este plan tuyo para evitar un enfrentamiento con Catlea. Entendido. Entonces, si me lo permites, le escribiré con un mensaje. Haré los preparativos necesarios. Ya había oído hablar de su plan y, con la incógnita de la desaparición de Soboa Yaka, parecía aún más probable que tuviera éxito. El emperador de la belleza salvaje puso ambas manos sobre la mesa, como un digno comandante de batalla. Bueno, supongo que es un comandante, y habló. Parece que finalmente ha llegado el momento. Nuestra batalla contra vicios está a punto de ser real. Nos hemos enfrentado a muchos obstáculos hasta ahora, y confiaré en vuestras habilidades para superar los que aún están por llegar. Yo también haré todo lo posible. Fuera de la tienda, sonó una campana. La campana. Hay algo importante que debo atender. El emperador de la belleza salvaje miró a Ijiri, que asintió secamente con la cabeza. Las dos hermanas se dirigieron al otro extremo de la tienda y se cubrieron con una cortina para ocultarse. Volví a ponerme la máscara y el emperador hizo sonar una campana en la mesa que tenía delante. Un momento después, entraron los sirvientes del emperador de la belleza salvaje. Su majestad, Lady Asahi Kusaba y Lady Kobato Kasima han llegado. El emperador de la belleza salvaje envió a sus sirvientes desde la tienda. Recordé las palabras que el emperador me había dirigido antes en nuestra conversación. Asahi mencionó que le gustaría hablar con el señor de las moscas a su llegada al campamento. Kobato dijo más o menos lo mismo. Puede que Sogou y las hermanas Takao estuvieran escondidas, pero mucha gente me vio llegar al campamento con un grupo de ministros del emperador y su guardia personal. No creo que podamos fingir que no estoy, y tampoco quiero levantar sospechas de Asahi o Kasima. Había decidido comunicarles con antelación, a través de mensajeros Miran, que estaba dispuesto a reunirme con ellas. Como he dicho antes, los dos se han dado cuenta de mi verdadera identidad. ¿Crees que reunirte con ellos ahora no planteará problemas? Preguntó el emperador. Así es. Este es el momento de reunirnos. Sabía que llegaríamos a esto y que tendríamos que hablar en algún momento. También necesito ver por mí mismo, obtener una medida de Ikusaba Asahi como persona. Kirihara está tirado en el suelo en la otra habitación, cubierto con un paño, pero eso no será un problema. Pero si puedo revelar la presencia de las hermanas Takao y Sogou Ayaka ahora mismo es otra historia. ¿Ihiri? ¿Te quedarás escondida y observarás mientras hablo con Asahi? Y Hiri tardó unos segundos en responderme desde detrás de la cortina. Muy bien. Deseo hablar con ella personalmente y ver su carácter por mí mismo, pero quizás sea mejor que primero observe. ¿Qué hay de Sogou, San, que está descansando en la cama de allí? ¿La volverás a meter en el carruaje para esconderla de momento? Pregunté. Imagino que Kasima está preocupado por Sogou, así que me gustaría que los dos se conocieran. Pero tendré que contarle a Kasima en secreto el estado de Sogou cuando acabemos aquí. Estamos hablando de Ikusaba Asahi. Quiero guardar todo lo que pueda en mi bolsillo trasero por ahora. Una vez hechos todos los preparativos, les hice llamar a la tienda. Yo, señor de las moscas Chin, viejo amigo, viejo amigo, o, ¿cómo? Supongo que no vamos tan atrás, pero nos hemos conocido, así que, ¿sí? El canal drama alerta pie y lo dice, al menos. Asahi y Kasima entraron en la tienda. Kasima miró a izquierda y derecha durante unos instantes y luego se volvió hacia mí con mi máscara de mosca, con cara de disculpa. Pensé que sería un poco raro apresurarte con todo el grupo, así que solo vinimos a verte nosotros dos. Algunas de las chicas se sentían un poco incómodas también, dado como dejamos las cosas contigo. N-H-E-H-G-G, así que, ¿cómo? ¿Te importaría quitarte esa máscara súper genial para mí? ¿O no quieres hacerlo con cine Chin en la habitación? Está bien, respondí. Acabo de informarle de mi verdadera identidad y de que soy un héroe de otro mundo. Guau, ahora hasta tu voz normal suena genial. Me quité la máscara. Kasima parecía sorprendida. No me había quitado la máscara cuando le hablé de mi verdadera identidad en mira. Era la primera vez que alguno de los dos me veía la cara desde que la diosa se deshizo de mí. Guau, tienes un aire diferente, pero eres totalmente mi Moricun. E. ¿Así que sobreviviste y escapaste de esas ruinas? Las ruinas de la disposición realmente no estuvieron a la altura, ¿eh? Ojalá, dije, mirando la palma de mi mano. Sobreviví gracias a esta magia maldita, mis habilidades únicas. Ah, ok, ok. Eso que no funcionó con la diosa Chin, ¿sí? Asahi se acercó más a mí y me dio un codazo en el brazo, bromeando. Supongo que el personaje jefe tendrá inmunidad a los efectos de estado, ¿no? Es de sentido común de la vieja escuela. Pero además, las habilidades de efecto de estado están empezando a ser muy efectivas contra los enemigos en muchos juegos cooperativos online recientes. Cada vez son más difíciles de lanzar, con todos los requisitos. En los juegos que te animan a usarlos, pueden ser súper fuertes. Por supuesto, solo si son eficaces. Se supone que son inútiles en este mundo, por regla general. Hay juegos así, en los que empiezas a preguntarte por qué han metido este lío en el juego. No se siente mal cuando los enemigos los usan contra ti. Se acaban muy rápido una vez que el combate ha terminado, y es, como, por lo general mucho más rápido que acaba de buff ti mismo e ir a la ciudad balanceándose en cosas. Parece que mis habilidades de efectos de estado son del tipo del que hablabas. Las súper efectivas que son difíciles de usar. Entonces, tal vez la teoría de la que hablé en la cafetería era cierta, ¿no? Las habilidades de efecto de estado eran tan poderosas que las divinas tuvieron que reducirlas. ¿Crees que la diosa Chan siente una especie de repulsión inconsciente hacia ellas? Quizás se deshizo de ti porque le dabas asco. Bueno, para ser honesto, realmente no me importa de cualquier manera, respondí. Ah, eh. Ok, ok. Me echó a un lado como si fuera un gusano. Sabía que enviarme a esas ruinas era una sentencia de muerte. Intentó asesinarme. Así que voy a darle un destino peor que la muerte. Eso es todo. Nada más. Miré fijamente a Asahi. Por eso escondí mi supervivencia, por eso he ocultado mi verdadera identidad todo este tiempo. Miró en mi dirección, con los ojos brillantes como cuentas de oración. Luego, muy levemente, los entrecerró hacia mí. ¿La venganza no te hará sentir vacío por dentro? Lo sabes, respondí inmediatamente. Eso fue rápido, sin vacilar, eh. ¿Estás seguro, entonces? No, ¿cómo? Conflicto interno. ¿Quieres que sea conflictivo? El conflicto puede ser encantador, pero supongo que ahora no eres del tipo encantador, ni Morikun. Personalmente, no me gustan las largas conversaciones sobre si la venganza está bien o mal. Asahi me miró fijamente y se encogió de hombros. Entonces tú también te vengarás de esos compañeros que te dieron por muerto, eh. Creo que algunos de ellos son unos cabrones y unas personas terribles, pero no me preocupan demasiado. Sin embargo, aplastaré a cualquiera que se interponga en mi camino para vengarme de esa asquerosa diosa. Por eso derribé a Kirihara. Oh, fuiste y lo mataste, entonces, eh. Vino a por mí y se llevó su merecido. No dijiste que lo habías matado. Ah, ahora que lo pienso, nuestro gran héroe de la justicia, la representante de clase, ¿no te hizo una visita en algún momento? ¿Verdad? Kasima soltó un preocupado, ah, ante el comentario de Asahi, como si este fuera el momento que había estado esperando. Asahi juntó las manos. Lo siento, mi Morikun. Parece que no estuvimos a la altura de la tarea de manejar a Ayaka, desafortunadamente. Ah, quiero decir, fue toda una tarea, ¿no? A eso me refería. V.A. Chan no pudo convencerla de nuestra forma de pensar. Por eso creo que tal vez fue a verte y se interpuso en tu camino, tal vez. Sí, sí, creo. Kasima recuperó el aliento, esperando mi respuesta. Dejé una breve pausa antes de hablar. Asahi, sí, tengo una pregunta. Adelante. ¿Estás de nuestro lado? Ok, finalmente mi Morikun ha hecho la pregunta más importante. Veremos con los detentores de mentiras que tiene nuestro héroe si descubre de qué lado está realmente Asahi. Así que no se pueden perder el siguiente capítulo. Como siempre espero hayan disfrutado de este y de ser así apoyanos con un like, comentario y compártelo con sus amigos. Dicho esto, hasta luego.